Os propongo un trozo de canción de No vale la pena el barrio para que vosotros pongáis la guitarra. Vámonos. La haré un poquito más lenta. No, no vale la pena quererte como te quiero, porque ser una fortaleza, no, no, y por remajarte al callero. No, no vale la pena quererte como te quiero, porque ser una fortaleza, no, no, y por remajarte al callero. Mi choco ha terminado. Hoy creo que cumplió con Dios. Allí he querido cuando he estado enamorado. Y cuando lo ves tú me quedé perdón el amor. Sencilla nunca fuiste, pero tu paciencia nunca ha sido una virtud. Ay, te burlaste y en mi espalda te reíste y a mi mente la metiste en el flóndela que tú. Pero tú, la más bella y la más fuerte, así se entiende diferente y me tiras al vacío. Ay, te recuerdo que hay un dicho muy presente que más dentro sea valiente ya está. No, no vale la pena quererte como te quiero, porque ser una fortaleza, no, no, y por remajarte al callero. Mujer, 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 que antes te he conseguido a mal acompañar al hombre. Y la nada más de la amiga sabe alguno de los nombres que hay que ser un belacío para tenerlo que manchar. Mujer, 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 mujer. Mujer que los dos padecen, que ni una niña le parece, solo piensan lastimados. ¡Ay, de mi, ay, de mi, ay, de mi, sol en la! Ay de mí, ay de mí, ay de mí soledad No quiero vivir contigo, no quiero ser como el aire Yo quiero ser el cautivo que viví, que es pendiente del aire Ay te lo pido, la más bella, la más fuerte Se siente bien diferente, le tiras al vacío Ay te recuerdo que hay un bicho muy presente Que el barco sea valiente, ya está Y hasta que el cobarde, que no, no vale la pena Quererte como te quiero Que ser una portaleza, no, no Y sobre Marta Callero No vale la pena Quererte como te quiero Que ser una portaleza, no, no Y sobre Marta Callero Bueno, seguro que ha habido un par de veces, creo Que me he podido salir un poquito del compás No creo que sea muy importante Si acaso a ver si sobre la marcha corregir Y ir acostumbrando Que a veces acompañando a alguien Se tiene que trampear un poco el compás, ¿vale? No es que sea una excusa Lo que está bien hecho, está bien hecho Pero bueno, hay gente que no da más En este caso yo soy uno Y deciros que la intención de este vídeo Ha sido simplemente Que os vayáis soltando En la... En el acompañamiento, ¿no? A la bulería Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Y nos vemos Bueno, pues lo vamos a dejar aquí